N-N-N-Nevado Beats Beats Burger King Fuck Shit Comida Turca Enamora a la puta Porque un duro para pez y salsa blanca Echale picante, aquí ve y mostaza Las rachas vienen en manada Y siempre me hacen una buena ensalada Yo vengo con toda mi group Y nos dejamos todos nuestros flux Pan de pita como leitmotiv El reto te lo cuenta Palacio Kid Quiere comer Duro un relleno de croquetas de garbanzo Dicen que estoy enganchado a esta mierda Patatas picantes llenando mi plato Arroz congelado, platos combinados Con todo lo que tengas que yo te lo pago Invito a mi hermano A suyo ojo Fino fresco en un cantado equivocado gordplus Promโar B places B places B好 B clam Bre Al B places B Poland B places B spaces